¡Lucía! ¿Qué, mamá? Ay, mi reina, prométeme que vas a estar pendiente y que te vas a cuidar de tu abuela y de tu prima, ¿sí? Ay, mamá, lo dices como si me fueran a matar ahora mismo, ¿eh? ¡El acusar es tan grave! Adelante Con permiso Yo no sé, Melito, ¿se lo hará? Eh, te tengo visita Claudio Bueno, precisamente no es el doctor Claudio Qué lindo ¿Qué haces aquí? Bueno, yo quise pasar a ver a los bebés antes de irme a trabajar a las joyerías Si no te molesta, pues quisiera venir todos los días a hacerlo Sí, claro, puedes hacerlo Es increíble como están creciendo, cada día los veo más grandes Sí, es verdad Son los mejores amiguitos Y además son súper bien portados Lucía Siento mucho lo de la cena de anoche Cristal lo planeó todo para... Mira, yo no quiero hablar de eso, ¿sí? Yo quiero olvidarlo por completo Lucía Lucía ¿Es verdad que también me has olvidado a mí? Buenos días, Claudio Hola, bonita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Lucía ¿Qué hace este tipo aquí? Soy el padre de los hijos Y tengo por lo tanto derecho de visitarlos cuando quiera No, cuando quieras no Fíjate que no Porque aquí no es un mercado libre donde puedes venir cuando se te da la gana Aquí puedes venir cuando mi novia te lo permite Bueno, bien, bueno Ya basta, ¿eh? No, pues bueno, es el pelear aquí Ahorita, tente a todos los emiguitos Porque los voy a poner mal Y a mi meita también, ¿eh? Está bien, Lucía No me voy a pelear aquí porque tú me lo pides Pero quiero que le indicas ahora mismo a este tipo De una vez por todas Que nosotros somos novios Ya se lo dije, Claudio Mira, con eso no vas a lograr que ella te ame Lucía nunca se va a casar contigo Porque a quien ama es a mí ¿No te das cuenta que Lucía se te olvidó? ¿No es obvio que te olvidó? Bueno, ya está, ya está ¿Qué es eso por Dios? Van a volver locas, mía, con tanta depresión Además no quiero escándalos aquí en mi casa Raúl Si ya ha visto a los bebés, por favor Te agradezco que te vayas No, 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 no Bueno, yo ya me voy para la mansión Yo te devolucía No, gracias ¿Pero? Me voy a ir en autobús Porque quiero estar sola No seamos, mamita Chao Chao, dice mi reina Que Dios te bendiga Gracias, te voy Gracias, te voy a ir